Estas son las últimas actualizaciones que hemos implementado en nuestra plataforma web. Ahora puedes llevar contigo el mapa de labores donde quiera que vayas. Esto desde tu dispositivo móvil. Simplemente accede a nuestra plataforma web con tu usuario y contraseña. Y aquí arriba tendrás un rápido acceso al mapa de labores. ¿Recuerdas todas las funciones útiles que ofrece? Pues ahora están al alcance de tu mano. Desde el seguimiento de labores por cada operario, tiempos y movimientos, hasta la gestión eficiente del inventario de labores. Este mapa ofrece una variedad de herramientas poderosas para optimizar tus operaciones. Y ahora, todas estas funciones están disponibles en tu dispositivo móvil. Como recomendación, para hacer zoom en el mapa, no lo hagas sobre las letras o números. De esta manera, podrás ampliar solo a la región deseada sin expandir la pantalla completa. Así tendrás un control más cómodo y preciso mientras exploras el mapa de labores desde tu dispositivo móvil. Ahora, ¿tienes operarios a los que necesitas hacerle un seguimiento regular? Ya puedes marcarlos como favoritos para acceder a ellos rápidamente. Con esta función, ubicar a tus operarios clave es más sencillo que nunca. Solo un par de clics y estarás listo para empezar. En resumen, estas actualizaciones están diseñadas para hacer tu experiencia con Xioma aún más fluida y conveniente. Empieza a explorar estas funciones hoy mismo y lleva tus operaciones al siguiente nivel. No olvides suscribirte para estar al tanto de futuras actualizaciones. Y gracias por seguir cultivando juntos el agro del futuro.